...de Venezuela me da de injusto, debería de ayudarlos, no usarlos como recurso. Y los estoy ayudando, dándoles observación, porque allá hay dictadura y no se ve la televisión. Allá no hay periodismo, solo improvisación, y uso la Red Bull como mi medio de comunicación. Ha sido bueno, hermano, cuando rapeo, le gano. En Venezuela, en el fútbol, somos muy malos, ustedes el balón en el pie, nosotros el micro en la mano. Hermano, tengo competiciones, usa Venezuela para no hacer contestaciones, espero que de verdad de emociones. Mientras tu familia está sufriendo, vos estás de vacaciones. Y esa es la realidad, mi compañero tiene hecho el equipaje, Nicolás es la persona, espectro el personaje. El segundo Nicolás, que te va a negar un viaje. Es verdad, es lo que dice este maldito, cuando rapeo, resucito. Mi familia no está en olla, maldito. Gracias a que yo rapeo de un sueldo, estamos comiendo cinco. Así de bueno, hermano. Por eso es que en el ritmo, yo aquí te gano. Papá, tú sabes que te amo, gracias por todo, te juro, y te lo dije, lo logramos. No lo vamos a lograr, junto de China, si sabes que estamos en América Latina. Sabes lo que a tu país le imagina, que solo hablas mal de Venezuela y solo hablas bien de China. Última. Yo vengo del futuro, que te gano mi compa, te lo aseguro.